¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro de mis vídeos! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo y mi papá. Haremos el vídeo de... El arca. ¡Traspa! ¡Venga Leo! Y... ¡Y Trabajos! Y Trabajos. Y Trabajos, una arena de combate. ¡Vamos allá! Y ahora vamos a abrir un sobre de... ...te llamas donde está igual. ¿Vale? Te llamo de las abandones que no espero. ¡A ver que tocará! ¡Un polleto! ¡A el pelador! En la carta nos ha puesto... ...un abato que puede... ...be fortuna. Aquí lo podéis ver. Vamos aquí... ¡A ver otro! ¡Vamos a ver otro! Este es el emperador, el que hizo... ...a Sky Vulcan, al Darth Vader. Este es un strong trope, un guerrero imperial Esto es una bandeja de batalla La pones aquí, pones aquí encima de la bandeja el traspa Lo metemos en el cubo Giramos Y a girar A ver, a ver qué número toca Vamos a empezar a abrir la arena de traspack A ver qué nos sale Vale Ya está todo el campo hecho Mirad qué traspack soldado nos ha tocado Colocamos la bandeja de batalla El traer de eco Lo colocamos Venga Miguel, preparados, listos, ya ¡Listo, listo, ya! ¡Pantaretas! ¡Pantaretas! A ti un 6 y a mí un 3 Tú, 3 más y ya eres 6 Vamos a abrir el último sobre de las otras Star Wars Vale Nos ha tocado un guardia imperial Es el que controla las tropas imperiales, el strong trope Ah, el maestro Yoda en azul Nos ha tocado otra vez Nos ha tocado otra vez En la carta nos han tocado un strong trope de las llamas Que patrulla en las zonas más calientes ¡Oh, el Kiro Red! Soy el Kiro Red Eso más Soy yo Soy Miguel Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Nos veremos en el próximo video No olvidéis darle al link, al me gusta y al compartir ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a otro de mis videos En este video ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! Haremos de traspack con mi hermanito Leo ¡El otro! ¡Y mi... 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 mi papá ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ajajajajaja!